Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Boulpi y su recadito a Camilo Vargas previo al juego El portero brasileño, Thiago Boulpi, lanzó un mensaje al guardameta colombiano Camilo Vargas de cara al partido de la jornada 2 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas. Luego de debutar con victoria en condición de visitante ante los rayos del Necaxa, los Diablos Rojos del Toluca buscarán darle la primera alegría a su afición recibiendo la visita de los Rojinegros del Atlas en la jornada 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El portero Thiago Boulpi reconoció en videoconferencia de prensa en las instalaciones de Metepec la calidad del guardameta Camilo Vargas deseando que no tenga un gran partido para llevarse la victoria. He seguido mucho a Camilo Vargas, es un tipo que ha tenido mucho éxito, es un grandísimo portero, ha demostrado su calidad y ojalá que no le toque un día tan bueno y podamos nosotros salir con una gran victoria el domingo, expresó. Además, el arquero brasileño destacó la labor que ha realizado el entrenador Ignacio, Nacho, Ambrich para fortalecer el grupo y así plasmarlo dentro del terreno de juego en cada partido en el torneo Apertura 2022. Por otro lado, Pablo González, el canterano que podría regresar a Puebla y refrescar el mediocampo. La línea del mediocampo del Puebla, comandada por Federico Mancuello y Jordi Cortizo, podría ser reforzada para el resto del torneo con la posible incorporación de último minuto del escudo, Pablo González. González, un mediocampista de contención con buena proyección al frente y disparo de media o larga distancia, no entra en los planes de Toluca tras la llegada de Marcel Ruiz al infierno y se dice que el poblano está en búsqueda de minutos. Por lo tanto, la franja es una opción verdadera para él. El canterano del blanqueazul trabajaría por primera vez con Nicolás Larcamón, fue justo con llegada del argentino a finales del 2020 del campamento, pero el propio González pidió su salida del Puebla para sumarse a las filas del hoy bicampeón Atlas, después pasó a los Diablos Rojos del Toluca y finalmente podría regresar al Puebla. Por último, uno de los jugadores que deberá luchar por su lugar para estar en el once inicial y en cada jornada, es el mexicano Arete Ortega, quien recientemente acaba de regresar de una lesión que lo alejó de las canchas toda la pretemporada. Arete ya estará disponible para Nacho Ambriz en el partido contra Atlas, pero aún no se sabe si el defensa de 22 años será convocado. A través de redes sociales, el defensa de los Diablos reveló que aún no sabe si será convocado con el primer equipo o lo mandarán a jugar a la sub-20, pero lo que sí es un hecho, es que no arrancará de titular, a menos que pase algo extraordinario con los centrales choriceros.